De vivir corriendo se ha convencido este grillo que no sabe con el tiempo sonreír De vivir corriendo se ha parado a mirarse los zapatos si es que aún hábito aquí Si es que el tiempo ha dado excusas al sol de que el viento ha sabido vivir sin corazón De que mis ojos a un sol de alguna sin voz, que mis manos formaron una cruz Y que al túnel de vida le faltó el amor Así que dame la guitarra Que el viento no sabe llorar por mí No sabe llorar por mí Así que dámela A ver si pierdo La vida allí Y la revivo en un momento La resucito en un intento No, no No, no No, no Las calles son anchas para callar Y las estrellas no lo van al mar Dame melodías para volar A tus brazos corazón de miel Por la piedra sobre el papel Y hace este grillo tu cantor de fe Que pueda decir que la lluvia es amor Y que después de ti no hay lugar Y mejor que mis ojos aún siguen Siendo laguna sin voz Que mis manos formaron ya tu cruz Y que al túnel de vida le sigue faltando amor Así que dame la guitarra Que el viento no, 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 no No sabe llorar por mí Aún no sabe llorar por mí Así que dame la A ver si pierdo no, 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 no La vida allí Y la revivo en un momento La resucito en un intento Corazón La resucito en un intento